Y antes que nos coman los gusanos Repartimos todos los frutos de lo que hemos cosechado Y si a veces amarga el veneno Compartimos si hace falta el mismo caramelo Recuerda y me apuntaste pero no sonó el disparo Recuerdo los sudores en la mano Si sigues apostando en el número equivocado Imposible que me veas a tu lado Nos atacan por todos lados Imposible salir de esta cada uno por su lado Escucha bien hermano Nadie se hace rico trabajando Y todo lo que tenemos porque otra lucharon Escucha bien hermana Nos atacan por todos lados Imposible salir de esta cada una por su lado Escucha bien hermana Nadie se hace rico trabajando Y todo lo que tenemos porque otra lucharon Escucha bien hermano Donde apuntalar los sentimientos Cuando hacerle frente a la desidia que no devora por dentro Como reiniciar el calendario Como reiniciar el calendario Porque está todo claro y aún así vamos perdiendo Recoger la toalla de entre los escombros Y echar a volar por caminos que nunca serán los más cortos Pero son los que hemos elegido Nos atacan por todos lados Imposible salir de esta cada uno por su lado Escucha bien hermano Nadie se hace rico trabajando Y todo lo que tenemos porque otra lucharon Escucha bien hermana Nos atacan por todos lados Imposible salir de esta cada una por su lado Escucha bien hermana Nadie se hace rico trabajando Y todo lo que tenemos porque otra lucharon Y todo lo que tenemos nunca otra lucharon Escucha bien hermano ¡Suscríbete al canal! 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 Nos atacan por todos lados Imposible salir cada una por su lado Nos atacan por todos lados Con lo que tenemos porque está luchado Claro 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 Claro